¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el Ministerio de la Presidencia se va a realizar la carta oficialmente. ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí como Confederación Sindical Única de Trabajo de Campesinos Tratando de apaciguar lo que ha sucedido en este momento Una provocación Sabiendo que nuestro comandante compañero Evo Morales no estaba en ese lugar Han venido a querer entregar una invitación Una invitación que se debería hacer de manera personal Yo les digo a todo el pueblo boliviano Lo que están haciendo es provocar Provocar aquí al pueblo que está imputado por el actuar del Gobierno Nacional Yo les digo, si el gobierno quiere dialogar, que venga donde los marchistas. Aquí, porque aquí nosotros le vamos a dar las garantías correspondientes a nuestro comandante. Y no así le vamos a mandar a la boca de lobo para que se entregue como carne de cañón. No, que venga el gobierno y dialogue con nosotros. Nada más, compañeros. Además, no nos podemos unir con delincuentes. ¿Van a dejar lo que haga la prensa, hagan su trabajo de acuerdo, pero informen al pueblo la verdad? Sin mentir, 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 sin mentir. A quien les habla es Miguel de Tarija, representante de la SESU-CV, dirigente nacional. Como les digo, no tenemos miedo, estamos con las bases, estamos con el pueblo. Si quieren mandarnos a aprender, por lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional, que venga a solucionar los problemas y todos los pliegos petitores que nosotros le hemos entregado, que venga y solucione aquí, a cara al pueblo. Nada más. Don Miguel, ¿cómo sería el conducto regular entonces para entregar esta carta? Ha sido pública la invitación y nosotros le estamos dando una respuesta, públicamente. Quiere un diálogo con los sectores sociales, con todo el pueblo movilizado, que venga el gobierno, que venga el señor presidente y nos sentamos aquí a dialogar. ¿Dónde estamos marchando? Con los marchistas. No vamos a mandarle a la boca del lobo como quieran ellos y pretenden aprenderlo a nuestro comandante de humanidad. ¡No hay garantías! ¡No hay garantías! ¡No hay garantías! ¡No hay garantías de parte del gobierno! Han visto el atentado que querían hacer con todos los hermanos, estaban en Vila Vila en una marcha. ¡No hay garantías! ¡No hay garantías para que nuestro hermano Evo Morales vaya a la Casa Grande a dialogar con este gobierno traidor y corrupto. Nosotros vamos a garantizar, si el diálogo lo quiere hacer Luis Alza Catacora aquí en la carretera, vamos a garantizar su seguridad y vamos a garantizar también la seguridad de nuestro comandante Evo Morales. Muchísimas gracias. ¡No hay garantías! ¡No hay garantías! ¡No hay garantías! Vamos a hacer seguimiento por red social, nunca. No en la tele. ¡El poder está unido! ¿Y si yo en la tele? ¡El atende, no da nada! Los de la prensa digan la verdad, queridos hermanos, la prensa. ¡No hay garantías! ¡Digan la verdad, señor Carlos! ¡Vamos a aprender! Gracias.